La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea un fideicomiso para compensar el alza del combustible. Ante la presencia de los gremios transportistas, los diputados con 42 votos a favor enviaron la iniciativa legislativa al órgano ejecutivo para su sanción o veto. El fideicomiso es una figura que se utiliza y ha sido un modelo que se ha utilizado, de hecho que ha generado un marco en los gobiernos de Centroamérica para poder así llevar una solución y evitar la inflación. La norma establece que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional serán los responsables de crear el fideicomiso para lograr una efectiva rebaja y compensación de todos los productos derivados del petróleo. Un fideicomiso tiene que tener una asignación presupuestaria, tiene que tener un fondo, por lo tanto habría que buscar dentro de lo que hay o lo que haya que pedir para poder entonces fondearlo. Si vamos a eliminar una renta, debe haber una renta sustitutiva. En estos momentos este proyecto de ley no habla sobre renta sustitutiva, por lo tanto desconozco de dónde va a salir esto. El espíritu del proyecto de ley intentó en primera instancia congelar los precios del combustible, pero en el segundo debate sufrió una modificación para incorporar el fideicomiso. Félix Antonio Chávez, Econium.